La red de ganaderos en Bolivia visitando a la propiedad Varsovia. Realmente es una propiedad integral y es algo muy interesante lo que vamos a conocer. Don Víctor Hugo Dorado nos va a explicar cómo es que nos encontramos aquí entre San Miguel y San Rafael con esta belleza de ejemplares. Don Víctor Hugo. Buenas tardes, Jique. Aquí estamos como productores tratando de que sea integral la propiedad, de que produzcamos lo más posible, lo que se pueda mayormente en la propiedad, sin dañar, por decir, una de las, cualquiera de las especies. Nosotros somos productores de ganado y estamos incursionando con el tema de avestruces que no nos quita espacio, no nos quita tiempo y es rentable a nuestro bolsillo como ganadero. Don Víctor Hugo, es que es interesante porque si uno se va a meter algo tiene que dar lucro, sin duda. Pero, ¿cómo se comienza con esto de la cría de los avestruces en esta región? ¿La adaptabilidad? ¿Qué tipo de razas son? Estos son avestruces africanos. Estos son como se llaman exóticas, razas exóticas porque no son de acá de la región de Bolivia. Estos vienen de África y tienen carne. Ellos llegan a pesar 250 kilos a su este de adultos. Llegan a 2 metros 50 de tamaño y ellos queremos, estamos insertándolo para que ellos produzcan a nivel de campo, que no sea con incubadora recogiendo los huevos. ¿Como de granja? Como de granja. O sea, para que los productores se animen y empiecen a producir y empiecen a ampliar su sistema de producción en todas las propiedades. Se le da sostenibilidad. Don Víctor Hugo, ¿a los cuántos años ya un ejemplar está para el abate? ¿Y qué utilidades tiene un avestruz para poder aprovechar? Ellos llegan a su este de adultos que pueden reproducirse entre los dos años y medio a los tres años, depende del pasto, de la comida que tengan. Pero tienen aprovechable, tienen todo lo que es la pluma, todo lo que es el cuero, todo lo que es la carne. En Santa Cruz, en muchas partes, en muchos restaurantes caros, vale 13 dólares el kilo de carne de avestruz. Hay gente que la consume de muchas partes del extranjero. En este caso, ya estamos comenzando entonces a incursionar. Y esto es interesante porque funciona, se puede funcionar, ya en la parte final con esta pregunta, Víctor Hugo. ¿Se puede funcionar ganadería, vamos a llamarlo de ese lado, criar avestruces y ganado? Efectivamente, usted como ve, mire, está cerca de aquí. Ellos no atropellan. Aquí está el ganado, esto es pasto. Y ellos, muy pocas veces más, no comen casi el tema de pasto. Ellos más bien sirven como limpieza de los potreros. Ellos comen roedores, víboras que son dañinas para el ganado que le pueden morder. Le limpian el potrero, comen las plantas más tóxicas que hay en el potrero. Y tienen un tracto digestivo que, planta que entra, semilla que entra al tracto digestivo de estos animales, no sale viva. Muy interesante, don Víctor Hugo. Felicitaciones y la promesa de que la Red de Ganaderos de Bolivia, José Pepe Quiroga, está en las cámaras colaborándonos como siempre. Vamos a regresar cuando ya esté la producción en polla, tengamos los pichones, ¿le parece? Muy buena sería la idea, Kike. Estamos en eso trabajando. Ellos ya están queriendo empezar a reproducir. Y yo le voy a hacer este de llamarlo y cuando ya tengamos lo este para poder incursionar y demostrarle a los ganaderos de que se puede producir avestruces sin que nos quite espacio en la ganadería. Qué belleza realmente. Con esa imagen de los avestruces nos quedamos entonces para que ustedes, a través de la Red de Ganaderos en Bolivia, vean de que aquí en la región de la Chiquitanía de Velasco, en la propiedad Varsovia, ya se ha incursionado en esto que es una ganadería integral.